Buenos días, muy buenos días Ecuador, muy buenos días al público, amable público televidente de esta, de este su informativo RTS, aquí estamos en la noticia al despertar, dándole la cordial bienvenida a ustedes y obviamente pues contando con la buena predisposición y agradecimiento por abrirnos las puertas de su hogar y por qué no, también de su corazón. Nos sentimos orgullosos y privilegiados frente a estos nobles de ustedes. Un abrazo, 5 de la mañana con 45 minutos, 5 con 45 minutos, hoy día martes 23 de junio del año 2020. Arrancamos con pie derecho y con información precisa y confiable con ustedes. También pues se une y está conmigo mi querida compañera y amiga Luisa Delgadillo. Que le damos la bienvenida, Luisita, buenos días. Baira, qué gusto saludarte y compartir contigo y con ustedes amables televidentes. Una jornada más informativa, lamentando pues la muerte del señor prefecto, de quien en vida fuera el prefecto de la provincia del Guayas, el licenciado Carlos Luis Morales. Por supuesto, nuestro sentimiento de pesar a sus familiares, a sus amigos y también a esa gran hinchada, la más grande del país, la del ídolo del astillero como es el Barcelona Sporting Club. Nuestro abrazo cálido para ustedes. Vamos a tener también en esta emisión informativa todos los detalles cronológicamente de todo lo que aconteció el día de ayer y que aún lamentamos profundamente dada su prematura partida. Mi querida Mayra. Y por estar más enterado y con conocimiento de noticias, vamos a los titulares. Medicina Legal confirma que Carlos Luis Morales falleció producto de un infarto. Su familia y amigos ya velan sus restos en el campo Santo Parque de la Paz. Dos policías heridos, un patrullero incendiado y otro apedreado, fueron los resultados de una fuerte agresión hacia agentes de la Policía Nacional por parte de los libadores en la provincia de Esmeraldas. El presidente de la República, Lenín Moreno, pidió la destitución del director de la Arconel por el aumento de las tarifas eléctricas y prometió corregir la facturación errada y diferir a 12 meses los pagos pendientes. Dos presuntos sacapintas fueron detenidos en el sur de Quito. Pretendieron arrebatar 15 mil dólares a sus víctimas. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad. Pese a las restricciones, las fiestas y el consumo de alcohol en la vía pública se han incrementado a nivel nacional. Y de Guayaquil presentan el mayor número de infractores según reporte del ECU 911. Y ya de regreso con ustedes nuevamente, le damos la hora 5 de la mañana con 48 minutos y los invitamos a que se despierten con las noticias. Como habíamos comentado al inicio, producto de un infarto, falleció la mañana de este lunes el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, quien era investigado por irregularidades en compra de insumos médicos. Tenemos los detalles, es que según la denuncia de sus familiares y el abogado, el dispositivo electrónico que portaba Morales, obstaculizó, según él manifestó, la labor de los médicos para reanimarlo. Carlos Julio Gurumendi siguió de cerca de estos acontecimientos y nos ha preparado el siguiente informe. Hasta una clínica del Cantón San Borondón llegaron familiares y amigos del prefecto Carlos Luis Morales de 55 años de edad, quien falleció a causa de un infarto. Mi padre ya estaba convulsionando, estuvo un mes y medio en el mes de enero con sus problemas. Lo trajeron mal, mi hermana me llamó, viene corriendo tipo 7, 7 y media. Nos indicaron que mi papá ya acaba de fallecer. Carlos Luis Morales Benítez permaneció en el área de emergencia. Morales estaba siendo investigado por supuesto sobre precio en compras de la prefectura del Guayas. Y esta persecución ha llevado a la muerte al señor prefecto Carlos Luis Morales. Espero que estén satisfechos, espero que se ferien ahora la prefectura. Porque solo me pedían que por favor le autorice a quitar el grillete y yo llamé a monitoreo, no me lo autorizaron. Me mandaron a hablar con tres personas y fue muy tarde. En tanto, en el parte emitido por los galenos que trataron a Morales señala que el prefecto fue llevado por un familiar por presentar disnea y pérdida de conocimiento en algunos minutos. Que además llegó inconsciente, sin signos vitales. Y luego de reanimarlo, se declaró el fallecimiento a las 8 y 45 am. La policía no tiene el dispositivo para retirar el grillete y eso se hace a través de un protocolo con la autoridad competente con competencia del sniper. Personal de la fiscalía se hizo presente. Receptó versiones de familiares y del propio personal que atendió al prefecto. E inició las investigaciones en torno a su muerte. Quienes conocían a Carlos Luis Morales por su trayectoria como deportista, comunicador social y político, estuvieron presentes en los exteriores de la clínica. Con banderines de Guayaquil y carteles que habrían sido utilizados en su última campaña electoral. Esta pérdida realmente no la podemos asimilar porque no se lo merecía. Trabajó mucho, el cantón lo quería muchísimo y hasta el día de ayer recibimos acciones muy positivas de él. Compañero de muchos años de Carlos Luis, compartimos muchos triunfos y alegría en el equipo. El cuerpo del prefecto Carlos Luis Morales fue trasladado en el carro de medicina legal hasta la morgue de la policía judicial del Guayas, donde se procedió a hacerle la necropsia respectiva. En tanto, en el edificio donde funciona la prefectura en pleno centro de Guayaquil, se atendió de manera normal. Se instalan las banderas a media hasta, como señal de duelo. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y a las 17 horas con 30 minutos, el cuerpo del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, salió del laboratorio de criminalística y ciencias forenses con destino al Campo Santo Parque de la Paz. El médico legista y familiares dieron detalles sobre el resultado de la autopsia. Enseguida, con ustedes los detalles. Intenso fue el movimiento en el laboratorio de ciencias forenses de Guayaquil. Familiares, galenos, policías, se encontraban al interior, pues se llevó a cabo la autopsia del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. Más de cuatro horas se les tomó a los expertos determinar las causas. Pasadas las cinco de la tarde, familiares de Morales se expresaron. Se le realizó la autopsia a mi hermano. Mi hermano ha tenido enfermedades preexistentes. No es cierto, eso es lo que da la autopsia y más el estrés que ha tenido. También hay que recalcar que no tiene que ver nada, que ver el grillete, que no se lo han sacado por las enfermedades preexistentes que él tiene. Una vez que den los diagnósticos de las muestras, ahí van a tener ya un informe concreto. Pero no tiene que ver nada con el grillete, ni que no fue atendido en la clínica, ni que por qué no le sacaron el grillete. Muerte natural, exactamente. Esto fue confirmado por el médico legista del sitio. La muerte natural por un infarto acabó con la vida del prefecto. Practicado el examen exterior y autopsia médico legal, se concluyó que la causa de muerte fue un infarto agudo de miocardio, insuficiencia respiratoria, edema agudo pulmonar, tromboembolia pulmonar. Como causa de sabor agregada, una cardiopatía hipertrófica y una trombosis venosa y profunda. Todas estas características concuerdan con una muerte de tipo natural. Es muerte natural más las muestras que tienen que dar, pero no es porque no lo han atendido ni porque le sacaron el grillete. La muerte de mi hermano es una muerte natural. Soy testigo de que ha tenido varias dolencias en el estómago, en el páncreas, en los pulmones, fibrosis pulmonares, enfermedades preexistentes. Pasadas las 17 horas con 30 minutos, dos carrozas salían de la morgue. Una de ellas llevaba el cuerpo, la otra a los familiares. De ahí a un camposanto en la vía La Aurora, y en las próximas horas se le daría sepultura. Informó Julio César Saona. 5 con 54, 5 de la mañana con 54 minutos. Y que Luis Morales tuvo su primera participación política hace 14 años, cuando fue candidato a diputado sin un resultado favorable. Luego volvió a los medios de comunicación hasta el 2014, al convertirse en concejal de Guayaquil. En el año 2019 fue electo prefecto del Guayas, cargo que ejerció por un año. Veamos. Después de su consagración en el fútbol y posicionarse en varios espacios televisivos, de noticias y deportes, su primera postulación fue por el PRE para llegar al Congreso en octubre de 2006. ¡Otra vez, grita bien! ¡Otra vez, grita bien! No, yo no acepto imposiciones de nadie. ¿Cómo podemos estar solamente en el fútbol o en otros ámbitos? No, netamente en el deporte. Si puedo ayudar en otro ámbito, porque recuerda que el deporte va con la parte social y la parte de salud. Mira, vamos a luchar por el pueblo pectoriano, es lo único que te digo. Y hoy empieza la renovación política. Junto al periodista Jimmy Cairala y la cantante Silvana, formaron un bloque de candidaturas por la 10, que sin embargo, debido al método de Hot, en su caso no logró llegar. Y con la ayuda de tu familia, lo vamos a hacer. Compañeros, hasta el 15 de octubre, esto recién comienza. En 2007 volvió a la televisión, pero tras la dimisión al Congreso de su amigo y coideario Jimmy Cairala, en 2009 pasó a ser su asesor, cuando ganó la Prefectura de Guayas. Luego fue director del Departamento de Deportes. Allí permaneció cinco años y en 2014 se postuló a la Concejalía de Guayaquil, en una alianza entre país y el naciente Centro Democrático. Jimmy, prefecto, Rafael en la presidencia, el equipo de la Revolución, todo hito 35. Sin embargo, en la mitad del periodo, 2016, decidió desafiliarse de Centro Democrático, agrupación política de la que fue su vicepresidente nacional. En esos tiempos ya sonaba su candidatura para un espacio que no era ajeno. A finales de 2018, confirmó su participación al Consejo Provincial de Guayas, ahora por el Partido Social Cristiano. No se le puede decir a nuestros agricultores que a ellos hagan los proyectos. Ellos nacieron para amar la tierra. Es la Prefectura que tiene que encargarse de los proyectos. Asistencia técnica, una buena política de comercialización. Carlos Luis Morales permaneció en funciones como prefecto durante un año. La mañana de este lunes, médicos y su abogado confirmaron su muerte de un fulminante infarto, informó Jorge Escobar. Y Carlos Luis Morales era investigado por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de tráfico de influencias y peculado por la adquisición de insumos médicos con sobreprecio en la emergencia sanitaria por coronavirus. ¿Cómo fueron sus últimas semanas enfrentando estos procesos legales? A continuación, ahí están los detalles. Eran los primeros días de abril y la pandemia golpeaba dura Guayaquil y Guayas con una creciente curva de contagios y fallecidos por COVID-19. Y se veía el prefecto Carlos Luis Morales con las brigadas del gobierno provincial llevando kits de alimentos, haciendo pruebas rápidas, dotando también de tanques de oxígeno y demás insumos médicos. Pero en la primera quincena de mayo, apareció el primer caso en el que se verificó que la contratación de un análisis de pruebas de coronavirus pagaron aproximadamente 90 mil dólares a un señor de edad avanzada y que según las investigaciones, había nexos que llegaban hasta la esposa e hijastros del prefecto. He dispuesto la inmediata vinculación de este gobierno provincial del funcionario que hizo el informe que motivó la adjudicación y contratación. El 27 de mayo, la Fiscalía llanó varias oficinas del gobierno provincial y después de unos días, la casa de Carlos Luis Morales. Se buscaba información sobre aquel contrato con presuntas irregularidades. Pero él convocó una rueda de prensa que fue la última y trató de aclarar varios temas que eran cuestionados. Cada quien es responsable de sus actos. De repente apareció otro contrato con la compra de 70 mil mascarillas N95 por el valor de 6 dólares con 71 centavos que ahora en el mercado la comercializan a 3 dólares. También 5 mil pruebas rápidas en 23 dólares con 16 centavos que en precio actual están en 13 dólares por unidad. Tanques de oxígeno que llegaban hasta los 500 dólares y kits de alimentos cuya adquisición fue suspendida. La mañana del 13 de junio Morales fue detenido y el proceso penal en su contra por el supuesto delito de tráfico de influencias y peculado estaba en marcha. La madrugada del 4 de junio al prefecto no le ordenaron prisión preventiva y así salió de la Corte de Justicia de Guayas entre decenas de seguidores. Comentarios. Mañana a trabajar. El 5 de junio acudió al centro de detención provisional en la penetrancería del litoral donde le colocaron un grillete electrónico como lo estableció la orden judicial. Él regresó a su despacho y ya no se refería a los medios sobre los procesos legales en su contra. Ese 19 de junio la mayoría de alcaldes de Guayas decidió iniciar el proceso de destitución del prefecto Morales por los casos cuestionados e indagados con la conformación de una comisión de mesa que iba a emitir un informe en los próximos días. Y con el dispositivo electrónico continuó sus jornadas recorriendo cantones. Los últimos fueron Naranjal y Balao donde supervisó la ejecución de varias obras. Mientras que las investigaciones sobre los delitos que la fiscalía lo acusa continúan. En ellos hay más personas vinculadas. Y sobre el proceso de remoción en el gobierno provincial este se suspende por el fallecimiento del investigado. Informó Charlie Pisa. Y cuando tenemos las seis en punto de la mañana continuamos informando y conociendo más de la vida de Carlos Luis Morales. Carlos Luis Morales llegó al arco de Barcelona Sporting Club en el año 1983 y portó la cinta de capitán a finales de la década de los 80. Mientras que en 1990 estuvo en la final de la Copa Libertadores de América. Revisemos en la siguiente nota periodística su etapa deportiva. Carlos Luis Morales inició su carrera futbolística a los 17 años en el arco de Barcelona jugando un total de 439 partidos en la Serie A del fútbol ecuatoriano. A los 20 años fue nombrado capitán del equipo puesto que ocupó durante una década. Vistiendo la camiseta amarilla fue campeón del fútbol ecuatoriano en cuatro ocasiones 1985, 1987, 1989 y 1991. Su momento de gloria en el arco amarillo fue en 1990 en las semifinales de la Copa Libertadores ante el River Plate atajando el penal decisivo llevando a Barcelona a su primera final del torneo internacional. En la selección nacional fue convocado como arquero titular en más de 100 partidos defendiendo a la tri tanto en Copa América y eliminatorias sudamericanas. Otro logro en su carrera es que fue el primer arquero ecuatoriano en ganar un título internacional con Independiente de Argentina conquistando la Supercopa en 1994. Morales también defendió el arco del club Sport Emelec en 1997 y en otros equipos como Liga de Puerto Viejo, Palestino de Chile y Espoli se retiró en el 2001 atajando para Santa Rita de Vinces. Por esto y más, Carlos Luis Morales es considerado uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol ecuatoriano, informó José Borbord. Seis de la mañana con dos minutos, seis de la mañana con dos minutos. En este momento pues nos toca profundizarnos y meternos más en la vida del ser humano, en la vida del amigo, del compañero, del colega, en la vida de esa persona que entendida o no, comprendida o no, un ser humano que merece mi respeto, mi personalmente. Mayra Montaño, a Carlos Luis Morales, como mi compañero, colega de trabajo de comunicación, amigo y compañero de lucha, leemos mis respetos y espero que se respete también mi decisión. Es una persona que no tengo por qué cuestionarla. Cada quien es dueño de sus actos y responde por hechos. Pero aquí estamos como comunicadores transmitiendo y manifestando nuestra posición ante este hecho tan lamentable, tan doloroso, que más allá de lo que a él se le inculpara o se le designara, yo me quedo con el ser humano. Me quedo con el Carlos Luis Morales, el amigo que siempre estuvo para mí una sonrisa y una broma. Luisita, le doy a usted que... Muchas gracias, Mayra. Bueno, solamente reiterar mi sentimiento de pesar para con los deudos de quien en vida fuera Carlos Luis Morales, gloria del fútbol ecuatoriano, quien también tuviese una destacada participación como comunicador y bueno, finalmente incursionó en las arenas movedizas de la política nacional. Ha perdido la vida. Sin embargo, queremos, y me incluyo, recordarlo como esa gran gloria del deporte, como ese extraordinario arquero de la hinchada más grande del Ecuador, la del Barcelona Sporting Club. como un comunicador destacado, con una simpatía arrolladora. En todo caso, está descansando ya, el Señor lo habrá recibido en su seno y no nos resta sino orar por el descanso eterno de su alma y exteriorizar de manera muy respetuosa a sus deudos, particularmente a su esposa, a sus hijos, a su familia, nuestras más sentidas condolencias, nuestra más sentida nota de pesar por esa prematura muerte. 55 años apenas, cuando uno todavía está en plenitud de la vida, de ser útil a la sociedad en tantos ámbitos en los que él se desempeñó, tanto en el deporte, poniendo muy en alto el nombre del Ecuador, incluso en la Copa Libertadores de América, también como un comunicador durante muchísimos años, gozando de aceptación de la teleaudiencia nacional y luego también incursionando en las arenas movedizas de la política. Paz en su tumba. Mi querida Mayra, vámonos a una brevísima pausa cuando son las 6 de la mañana con 6 minutos, pero cuando volvamos, importantísima información que ustedes no pueden perderse aquí en El Despertar de la Noticia. 6 de la mañana con 11 minutos, 6 y 11 minutos, estamos de vuelta con más información. Mayra. Dos policías heridos, un patrullero incendiado y otro apedreado, además de un retén con serios daños en su infraestructura, fue el saldo de la agresión a la institución del orden en la parroquia La Tola del Cantón Melo y Alfaro, provincia de Esmeraldas. Esto se originó por el pedido de retiro de personas que estaban libando, miren ustedes, insólito, increíble, en pleno estado de excepción, sin respetar absolutamente nada y esto fue lo que pasó. Veamos la nota periodística en tu tierra, mi querida Mayra. En mi tierra y sigo siendo emeraldana y orgullosa, pero esto no lo permitimos. Es crítica. Es el momento en que sacan a un miembro de la Policía Nacional a empujones y entre personas agresivas aparecen unos con tablas y cuartones y golpean al uniformado. Luego lo lanzan a la calzada y después en múltiples puntapiés lo arrastran en la calle sin que nadie lo defienda. Estas imágenes fueron captadas por una cámara del EQ911 que registró cada instante en que la vida del gendarme estuvo en peligro. Aquí habían personas con armas de fuego y varios cuchillos. Otros se encontraban en el interior del retén policial escondido. También lo estaban buscando, pero las instalaciones quedaron con los ventanales rotos por la lluvia de piedras y también con sangre en el piso. Todo se habría originado porque los policías habían pedido a un grupo de habitantes de la parroquia La Tola del cantón Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas que se retiren para evitar una riña cuando estaban libando. Además, otro grupo de personas incendió un patrullero Eso fue captado por varios moradores con sus teléfonos celulares y un segundo vehículo policial también fue afectado con pedradas. Los servidores policiales fueron trasladados a una casa de salud en la provincia específicamente en la ciudad de Esmeraldas se encuentran con algunos golpes y con algunas heridas 15 personas fueron detenidas en varios allanamientos que los ejecutaron luego que se tomara el control del sector con personal del JIR GOE criminalística policía judicial entre otras unidades y las fuerzas armadas a ellos les encontraron armas de fuego Ya con la autorización de la autoridad correspondiente en este caso de Fiscalía se procede a realizar algunos allanamientos y detenciones de ciudadanos que habían participado en este brutal hecho Cada video es analizado por fiscales y unidades investigativas de la policía para determinar responsabilidades contra estas personas que ahora están en manos de la justicia informó Charlie Pisa Son las 6 de la mañana con 14 minutos tentativa de asesinato porque le dieron con palos piedras lo arrastraron lo golpearon a un informado que únicamente estaba cumpliendo con su deber eso dice la ley no es que lo estaban acariciando besando apapachando no le dieron para matarlo estaban enardecidos porque no se les permitía alivar ese es uno de los casos sin ser abogada pero de lo que yo he leído y he conocido en pronunciamientos de prestigiosos abogados y conocedores del derecho es por lo que deben ser juzgados quienes resulten responsables de esta brutal agresión a un uniformado por un lado y por otro lado mayra y amables televidentes daño a la propiedad pública porque esos bienes son del estado y son para precautelar la integridad de todo un país y en este caso de la parroquia La Tola del cantón Eloy Alfaro en la provincia verde de Esmeraldas no puede quedar este hecho en la impunidad es un acto de barbarie de salvajismo de brutal agresión que no se puede pasar por alto una provincia verde de Esmeraldas una provincia que últimamente ha sido muy golpeada golpeada por lo que toda la humanidad se sintió golpeada con este virus del coronavirus golpeada por su economía golpeada por mucha gente de malos procedimientos que llegó a habitar ingresó se quedó a sembrar el terror en sectores donde antes se respiraba trabajo se respiraba progreso se respiraba tranquilidad y ahora estas personas que ustedes ven ahí son personas que han perdido el respeto a ellos mismos si alguien me contara que esto estaba pasando en La Tola una tierra de gente sencilla de gente que se la consideraba por su forma de desenvolverse como personas pacíficas completamente son pacíficas hasta el extremo que siempre eran señalados criticados porque eran todos quedaditos no tenían la violencia o la adrenalina natural del esmeraldeño eran gente tranquila y en eso mire esa actitud agresiva si alguien me hubiese contado que esto es una realidad yo le discutiría no eso es una ciencia ficción es un montaje es una mentira pero desgraciadamente la realidad que se vive en los pueblos de fronteras donde la gente ha cambiado el chip en fronteras donde la gente maneja dinero por bastante a veces dinero bien habido y a veces dinero mal habido y cuando tienen el poder del dinero cuando tienen el arma que les produce el poder reaccionan de esta manera pasan por encima del respeto a los derechos de los seres humanos y mucho más más agresivo y más vergonzoso el irrespeto y la agresión a un uniformado un uniformado de una institución del estado el cual estamos todos los ciudadanos llamados a proveerle respeto consideración y a cuidarlo también miren como que va la instalación saben cuánto le habrá costado al pueblo apearse de este de este local de este lugar donde el policía descansa donde el policía analiza los temas de la parroquia para darle tranquilidad salvar a un pueblo que nos está pasando si nos vamos al oriente le caemos a machetazo a los policías si nos vamos por acá en la parte de la costa allá en el pornobol creo que era también le caemos a machetazo los queremos partir en dos a los policías lo insólito Mayra lo insólito es que y aquí viene la dicotomía ¿no? ¿cuántas veces enardecido el populacho cuando han capturado a un delincuente armado en delito flagrante cuántas veces no han sido los propios uniformados en el respeto y precautelando incluso la integridad de aquel que ha violado que ha asesinado que ha matado cuántas veces la propia policía expone su vida para rescatar del populacho enardecido aquel que en delito flagrante repito ha sido capturado con lo robado violando o asesinando y sin embargo la policía lo ha rescatado ¿para qué? para que se judicialice y se ponga la denuncia porque no estamos en la selva aquí no puede ser aplicada la ley de la selva y de la agresión estamos regidos por leyes y hay que respetarlas Mayra tú eres abogada estudiaste derecho no podemos actuar por mano propia y mucho menos podemos infringiendo el respeto a la vida el más sagrado el que está consagrado en la constitución faltar el respeto a la autoridad que seguro en buena ley fue a decirles por favor señores estamos en estado de excepción no pueden ustedes estar libando en pleno estado de excepción y más aún cuando estamos atravesando una pandemia muy seria en el mundo solamente en el Ecuador a cuenta de hoy hay 50.915 personas contagiadas y 4.246 muertos por Dios reflexionemos me siento avergonzada no por ser emeraldeña me siento avergonzada de personas energúmenos monstruos que aplican la ley de ellos la aplican la ley del salvaje porque esto es un salvajismo total coger al uniformado y arrastrarlo cual cual delincuente que haya cometido algún crimen él estaba haciendo era su trabajo señores yo me canso de decir aquí en este espacio humildemente estoy utilizando los medios de comunicación de una empresa que ha invertido todo su esfuerzo para dar el espacio a los hermanos compañeros que tenemos la oportunidad de manifestar y enviar nuestro mensaje yo me he cansado de decir cada vez que veamos a un policía veamos a un uniformado a un militar veamos a un agente por Dios tomemos en cuenta que detrás de su uniforme hay una familia es un ser humano que también tiene los mismos problemas que tiene usted acaso que ese policía no quisiera también estar en su casa pasando el día del padre con su familia él también tiene hijos también tiene padre pero sin embargo sale como un buen ciudadano a hacer su trabajo y gente del pueblo pues Mayra y gente del pueblo por favor que nos está pasando en vez de cuidar de precauterar los bienes que han sido designados para cuidar del lugar lo destruyen de esta manera yo exijo yo en mi título personal Mayra Montaño en esa mano exijo el peso el rigor de la ley para estas personas que están dejando mal al lugar donde están viviendo ahí en la tola que descubran quienes estaban ahí porque no solamente son los 15 habrá más y que la ley por favor no se detenga que deja un ejemplo un antecedente digno de rescatar de rescatar el respeto de gente trabajadora como es la que vive en la tola un hecho que no puede quedar en la intimidad ojalá y se sienten precedentes ahora queremos contarles que dos presuntos sacapintas fueron detenidos en el sur de Quito así es una cámara de seguridad grabó cuando intentaron robar a dos personas que salieron de una agencia bancaria con 15 mil dólares aquí la información esperaron que los señores de la plata estén en la vía pública y antes que pongan el vehículo en marcha llegaron raudos a bordo de una motocicleta el copiloto se bajó y con arma en mano exigió la bolsa con la plata se ve un breve forcejeo mientras el conductor intenta arrancar el peligroso delincuente tiró del gatillo pero ventajosamente nadie salió afectado con arma de fuego habían procedido a realizar un delito conocido como sacapintas en el sector de la Granda Centeno el motociclista en cambio bloquea al carro e impide que se arranque después de algunos segundos como que algo les asustó y salen del lugar un robo donde el factor suerte estuvo del lado de los dueños del dinero no lograron apoderarse del mismo y el proyectil afortunadamente no alcanzó a ninguna persona las denuncias son el mismo día en diferentes horas en diferentes sectores de la ciudad los dos detenidos de acuerdo a la policía no cuentan con antecedentes pero según las investigaciones eran expertos en diferentes delitos también estarían inmersos en el robo de bicicletas de alta gama hay varias denuncias a los ciclistas les sorprendían cuando circulaban por lugares algo desolados en un allanamiento realizado en el sur de Quito encontraron algunas evidencias y varios indicios que nos hacen presumir que son los responsables de dicho delito los dos que aparecen en el video del robo frustrado bajo la modalidad de sacapintas fueron detenidos el lunes venezolano y su amigo ecuatoriano los agentes de la judicial de Quito lograron llegar a los sospechosos gracias a la placa de la motocicleta existen tres denuncias en contra de estos dos ciudadanos con la misma modalidad utilizando armas de fuego con la misma vestimenta en la que fueron detenidos y son reconocidos plenamente por las víctimas la policía continúa moviéndose en campo faltarían más integrantes de la supuesta banda que actuaba a mano armada y cuyas armas no encontraron en Quito informó Iván Casamen seis con veinticuatro seis con veinticuatro seis con veinticuatro levántate cuerpo vago ahora sí viendo estas cosas roban en Quito y roban también aquí en Guayaquil cámaras de seguridad captan el momento en que dos individuos intentan robarle a un transeúnte en la avenida Juan Tan Camarengo aquí en nuestra ciudad de Guayaquil sin embargo los delincuentes no esperaban la rápida intervención policial jamás se imaginaron que les iba a caer por parte de la policía la acción inmediata para dejar sin efecto este atraco lo que parecía ser una caminata tranquila para este hombre que transitaba por la avenida Juan Tan Camarengo pronto se convirtió en una lucha por no dejarse robar pues estos sujetos no lo pensaron dos veces antes de amedrentar lo e intentar quitarle sus pertenencias sin embargo su fechoría no se concretizó puesto que la rápida intervención policial hizo fracasar su plan los policías inmediatamente requisaron a los dos individuos una vez registrados los agentes proceden a meterlos en el carro para llevarlos al UPC y empezar las investigaciones a pesar de lo sucedido el afectado no puso la denuncia bueno mira ahí está finalmente el ciudadano pudo ser en este caso atendido por la policía nacional que justo cruzaba por allí y evitó que este ciudadano que este hombre de bien que venía transitando muy confiado y tranquilo aquí muy cerca en la avenida juan tan camarengo fuera despojado de sus pertenencias por estos dos malandrines mira tú la gente sale a la calle tranquilo pensando preocupado en cuantos mil y un problemas que uno tiene en la mente a veces uno anda caminando como zombie porque la cabeza está que te trabaja millón pero salen los como aves de rapiña les saltan se creen con derecho se creen con derecho de tus cosas de tu pertenencia y se creen con derecho hasta de tu vida para decidir lo que tú tienes que hacer y dónde tienes que andar y qué les tienes que dar a ellos lo que me preocupa a mí muchísimo es el hecho de que el caballero no sé no conozco cuáles hayan sido sus motivos tal vez tenía algo muy urgente que hacer no haya acudido a aceptar la respectiva denuncia porque aquí de esta manera lo más fácil es la salida de los delincuentes más rápido que inmediatamente así hayan sido pillados en delitos flagrantes ¿por qué? porque es importante judicializar estos hechos y que el agraviado asiente la denuncia no podemos dejarnos llevar o hacernos eco de aquello no aquí no pasa nada aquí no hay justicia no tenemos antes que ir hacia una corriente de judicializar de tener el coraje la valentía y aunque nos tome un poco de tiempo aceptar la respectiva denuncia solamente así vamos a poder combatir verdaderamente a estos delincuentes y belacustanes Luisa la gente dice si voy a sentar la denuncia tengo que gastar plata tengo que subir y bajar tiempo que no tengo mi familia está necesitando de mí que le ayuden algo voy a poner la denuncia el pillo sale más rápido que lo que entró si no hay evidencia porque si no le habían robado nada pasaban de agache a los dos días estaban afuera y el señor o la persona que era víctima ahora pasa a ser un arrinconado más porque el pillo desgraciadamente te conoce y tú no conoces al pillo entonces la gente no va a sentar la denuncia pero la ley si usted quiere que se termine esto tiene que judicializar este acto para que queden antecedentes estos pillos queden encerrados porque si no vamos a estar nosotros nosotros los buenos tenemos que estar encerrándonos cuidándonos de ellos y ellos libres porque ellos son los que andan libres ellos hacen lo que les da la regalada gana con nuestras cosas nos asaltan se nos meten a nuestras casas violan a nuestras mujeres esto es una tierra de nadie es una tierra de nadie es la tierra bendita dicen ellos estamos chéveres estamos bonitos después de la pandemia hemos llegado más reforzados 6 con 29 6 con 29 6 con 29 un cruce de balas que provocó la muerte de un ciudadano dio paso a investigaciones que permitieron detener a 6 personas 4 de ellas son menores de edad en poder de los aprendidos escuchen bien se encontró varias sub ametralladoras veamos iban a la guerra tal vez ya de pronto ya se querían rambo el patrón son armas de alta peligrosidad que reposaban en manos de menores de edad toda una organización delictiva dos eran adultos pero cuatro de ellos estaban entre los 16 y 17 años que se encuentra como evidencia tres sub ametralladoras industriales no son de alguna fabricación casera como se podría pensar dos pistolas y municiones lo importante de este trabajo es que ya las unidades investigativas van a tratar de vincular estas armas a los eventos violentos que se han venido realizando en el distrito estero pasada la medianoche de este lunes los implicados llegaron en este auto rojo hasta el hospital del Guasmo Sur llevaban a una persona de 34 años con dos heridas de bala en su cuerpo quien falleció a los pocos segundos de ingresar en la casa de salud la policía fue alertada de la novedad y en medio de las investigaciones descubrieron las armas que portaban dentro del vehículo si las armas se encontraban con su munición aparentemente para ser usadas en el cometimiento de algún delito hay una alimentadora de 25 disparos dos alimentadoras de 30 disparos y dos pistolas semiautomáticas que se encontraba la una con 14 municiones y la otra con 3 municiones según las investigaciones esta muerte violenta responde a un cruce de balas que se produjo en la isla trinitaria entre bandas que se disputan el territorio para la venta de droga si podría ser en este caso un ajuste de cuentas porque días anteriores había fallecido una persona que estaría vinculada en este caso a una organización delictiva dedicada al microtráfico en medio de las indagaciones los agentes de la policía llegaron hasta el domicilio del ahora oxiso se logró encontrar a su esposa también adolescente de 17 años en cuyo poder se decomisó sustancia sujeta a fiscalización el decomiso de 134 sobre sustancia posiblemente sujeta a fiscalización la policía investiga como es posible que 4 adolescentes obtuvieran este tipo de armamentos de alta peligrosidad para la ciudadanía informó José Morales 6 de la mañana con 32 minutos inexplicable porque está prohibido el porte de armas salvo que tengas permiso pero sin embargo aquí uno pues encomendándose a Dios y a todos los santos cuando sale pero sin embargo esta peligrosísima banda integrada muy penosamente incluso por menores de edad tienen armas de gran tecnología tres subametralladoras dos pistolas automáticas y no de fabricación casera como lo decía el general Arauz sino industrial es decir probablemente importadas importadas como llegaron a sus manos yo creo que más allá de haber podido dar con la captura de los integrantes de la banda hay que ir hacia las cabezas y ahí está el trabajo de inteligencia que de manera eficaz hace la policía nacional porque cuatro menores de edad y dos adultos que son los que hacen el trabajo sucio no son pues las cabezas de esta red de microtráfico estos menores son los utilizados los típicos como sicarios los sicarios menores de edad es el prototipo de un jovencito delgadito menudito ágil bien entrador duro por el arma que tenga sangre fría que pueda matar a cualquier cristiano en el momento que le digan mátalo y ahí sin pena ni gloria le mete se raja toda la pistola y ellos quieren ese tipo de gente para poderla manejar ¿qué les pagan? les pagan con droga o les pagan por ahí con cualquier billete o en más el premio es una moto o algo para su uso a veces hasta se dedican se declaran sicarios solo por un celular dinero fácil dinero fácil dinero fácil que llega fácil y se va fácil y el que mal anda mal termina mal termina es que van a terminar mal estos muchachitos de acuerdo a lo que decía el reporte del general Víctor Arauz comandante de la zona 8 de la policía nacional esto se trataría de un ajuste de cuentas ya hace pocos días se daba cuenta de la muerte de uno precisamente de otro joven por el tema del reparto del terreno del territorio de la plaza del territorio para poder vender la droga ahora le tocó el turno a este así que pongan sus barbas a remojar jóvenes jóvenes la plata mala vida el dinero fácil fácil se va y lo más triste de todo es que no solamente se les va el dinero fácil sino que les puede costar la vida como en el caso que estamos reportando el dinero no se va solo se va con vida y todo porque destruyen la vida de ustedes la vida de su familia la vida de su entorno de la gente de tu barrio de tus amigos te destruyen ya la gente no se te acerca porque eres un coche bomba cuando ven a esos jovencitos no ñaño hazle un vaya cruce hazle quite eso porque este es un coche bomba es un terror cualquiera así como él puede matar también lo pueden matar ahí están jovencitos dañando su vida destruyendo su vida yo no sé si los padres de familia estos jovencitos saben a qué se dedican sus hijos y repito lo que siempre es una cantaleta usted señora usted madre de familia usted señor papá a esta hora de la noche sabe usted dónde está su hijo sabe usted con quién anda su hijo sabe a qué se dedica su hijo sabe quién le regaló eso que el carga que llevó en la moto llegó con dinero sabe usted de dónde lo sacó pregúntese sabe que es lo más a veces sin querer los padres nos convertimos en cómplices mudos está moviendo la vaina y no le metemos fondo porque están usufructuando muchas veces de todos los cuerpos vagos están desgraciadamente están usufructuando y se hacen los de la vista gorda no les pregunte ahora en la administración hay que preguntar se hacen los de la vista gorda vivo es vivo es sabido mi hijo anda con un truenos oye hay gente hombres de mal vivir mujeres de mal proceder madres que ven que el hijo se pelea en la casa por la marihuana con el papá y son incapaces de decirle qué pasa aquí tú eres el padre respeta fuman ahí el padre y el hijo fuma a mi hijo déle ahí es el vicio esa es la sociedad que estamos creando una sociedad llena de defectos es el vicio lamentablemente todo por el mate el mate muchas veces contra eso es imposible la droga la pistola y el billete y la muerte segura porque te vas a la tumba 6 con 37 nosotros a una pausa y ya volvemos dale que estás en verde dale 6 de la mañana 6 de la mañana con 41 minutos 6 con 41 minutos así que tranquilo tómese su cafecito póngase su pancito si hay tiempo para hacer un boloncito aunque sea de quesito ahí qué rico calientito majadito con esas manos de mujer sencilla de mujer nacida en nuestro Ecuador porque sabemos lo que es la gastronomía me has hecho abrir el apetito me has hecho abrir el apetito yo creo que los bolones son más ricos depende de quien los magre eso claro que sí sobre todo si son hechos con amor con amor así de bien suavecito y si son hechos por las abuelitas qué lindo claro que sí bendiciones a estas manos de estas mujeres guerreras de los hogares y tan bellas que nos sintonizan cada mañana nuestro trabajo y nuestro saludo respetuoso para ustedes y por supuesto importante información Mayra así aquí tenemos información para ustedes varios trabajos de la dirección nacional antinarcóticos permitieron el decomiso de más de cuatrocientos kilos de droga siete presuntos implicados en el delito de tráfico de sustancias ilícitas ya están detenidos se trata de una modalidad ya conocida pero bastante utilizada por las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas son especialistas en modificar la estructura de los vehículos en esta ocasión fue el cajón de madera donde construyeron caletas que utilizaron para camuflar los paquetes así encontraron dos mil envolturas que contenían veintitrés kilos de heroína y diecinueve de marihuana destinados para consumo interno permanentes operativos enfocados a combatir a las organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en otro importante caso en los ríos la unidad de información antinarcóticos con coordinación europea ejecutó la operación Tauro que dejó como resultado una persona detenida presunto miembro de una célula narco delictiva que intentaba transportar doscientos cincuenta y cinco kilos de cocaína neutraliza la marcha de un automotor tipo furgón el cual se encontraba estacionado a un costado de la vía principal mientras en el sur de la capital de los ecuatorianos la unidad de información de puertos y aeropuertos de comisión marihuana que estaba destinada para consumo interno un individuo trató de movilizar cuarenta kilos de alucinógeno al momento las unidades investigativas continúan con la investigación para determinar y ubicar al resto de la organización de Pichincha a la provincia de Loro en un automotor en el que se movilizaban dos personas decomisaron cincuenta kilos de marihuana golpes contundentes al tráfico nacional e internacional de drogas asestando duros golpes en su estructura y recursos financieros en total cuatrocientos veinticinco kilos de droga entre marihuana cocaína y heroína que en dosis hablan de más de once millones sacadas del mercado en Quito informó Iván Casamen setecientos sacos de material aurífero fueron decomisados por agentes del cuerpo de vigilancia aduanera mientras eran transportados Mayra y amables televidentes en un camión en la provincia de Inbabura al norte del país según las autoridades el cargamento estaría valorado en doscientos setenta mil dólares ¡Harto billete! El ingenio del accionar delictivo para circular por las carreteras del país siempre está a la orden del día esta vez un cargamento de material aurífero ilegal fue decomisado en el sector de la parroquia de Otón al norte de la provincia de Pichincha agentes del cuerpo de vigilancia aduanero se percataron del transitar sospechoso de un vehículo tipo trailer en sentido sur-norte al momento de realizar una inspección pudieron constatar que en su interior llevaba más de setecientos sacos de material aurífero los cuales no pudieron ser justificados por sus dueños según el informe de los agentes el cargamento estaría valorado en doscientos setenta mil dólares en el mercado ilegal razón por la cual fueron detenidas cuatro personas que transportaban el material y fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes recalcaron que el artículo doscientos sesenta del código integral penal impone a la actividad ilícita de recursos mineros con penas privativas de libertad de cinco a siete años informó mauricio sánchez son las seis de la mañana con cuarenta y cinco minutos mayra y amables televidentes es momento de salir de estudios claro en este momento hacemos el contacto en exteriores con nuestro compañero carlos julio grumendi que nos tiene más información como siempre carlos julio que elegancia buenos días que tuvo un excelente día mi carlos julio besito que tenemos mi querida mayra un besito luisa también un fuerte abrazo chicas amigos televidentes muchas bendiciones en efecto nos encontramos en la avenida león sobre escordero aquí en el cantón daule que pertenece esta parroquia justo en los exteriores del campo santo parque de la paz donde están siendo velados los cuerpos del prefecto carlos luis morales a las siete de la noche de ayer llegó la carroza fúnebre al campo santo parque de la paz vale indicar que a esta hora a esta hora de la mañana las puertas aún permanecen encerradas cerca de las ocho en punto las abren pero se ha pedido que la prensa que las personas particulares simpatizantes con diarios de carlos luis morales no pueden ingresar un pedido y respetamos eso por parte de la familia el féretro fue traído desde el laboratorio forense hasta las doce de la noche se quedaron militantes y fanáticos en los exteriores del campo santo parque de la paz el cuerpo le practicaron una autopsia de rigor que duró aproximadamente tres horas una de sus hermanas aseguró que carlos luis morales tenía enfermedades preexistentes eso es lo que indicó y que la permanencia del grillete no tuvo nada que ver ni afectar a su muerte recalcó sin embargo tenemos imágenes si nos ayudan por favor en estudios imágenes exclusivas proporcionadas por personas cercanas al prefecto en donde se puede ver la parte interna del velorio aquí en el campo santo parque de la paz son pocas las personas que han ingresado respetando así el distanciamiento social no se va a permitir el ingreso de simpatizantes de colaboradores ni tampoco de políticos indicó el propio hijo Luis Gabriel Morales a este medio de comunicación imágenes de la noche de ayer cuando comenzaron a llegar los hijos de carlos luis morales hermanos y también su madre que con mucha dolor y tristeza recibió la noticia el día de ayer y se quebró la señora ¿no? como ser humano como madre el dolor de perder un hijo amigos televidentes compañeras según el informe forense la causa de la muerte de Morales fue por un infarto agudo de miocardio insuficiencia respiratoria edema agudo pulmonar y trombo embolia pulmonar causa de todas estas circunstancias el médico forense indicó que la muerte sería de tipo natural el miratorio será a puerta cerrada como acabamos de indicar solo se permitirá el acceso de los familiares y amigos íntimos hay un listado específico aquí en la puerta para que los guardias de seguridad puedan dejar ingresar a la sala de velación donde permanecen los restos de Carlos Luis Morales no obstante el presidente del club Barcelona Sporting Club Alfaro Moreno puso a disposición las instalaciones del estadio monumental para que se realice el velatorio en ese punto pero los familiares no aceptaron para evitar aglomeraciones debido a que el país y en especial la ciudad de Guayaquil aún continuamos en emergencia sanitaria y por las aglomeraciones del COVID-19 para que no se propague y evitar sin inconveniente alguno prefirieron no trasladar hasta allá y lo trajeron al Campo Santo Parque de La Paz pero de todas formas agradecieron ese gesto del presidente del club al que Carlos Luis Morales dio muchas glorias y muchos triunfos el Barcelona Sporting Club el gobierno provincial decretó tres días de luto por la muerte de Carlos Luis Morales y hizo la bandera a media hasta así lo dio a conocer la vice perfecta Susana González en su cuenta de Twitter repetimos a esta hora de la mañana las puertas compañeros amigas estudios están cerradas a partir de las ocho de la mañana las abrirán las abrirán las puertas ocho de la mañana y se tiene previsto se tiene previsto que la visa de cuerpo presente se desarrolle a las once para inmediatamente el cepillo realizarlo a las doce del día en este cementerio campo parque de la paz nosotros vamos a permanecer en este punto los exteriores informándoles paso a paso los pormenores que se efectúen en la parte externa del velorio del prefecto Carlos Luis Morales recordamos que hasta altas horas de la noche de ayer estuvieron presentes aquí simpatizantes amigos con banderines con carteles dándole el último adiós al prefecto Morales Carlos Julio yo tengo una inquietud muy puntual y valdría la pena reiterar seguramente ya lo dijiste pero un poco para hacer hincapié y que a la gente le quede claro para cuando está previsto el entierro de los restos del quien en vida fuera el prefecto Carlos Luis Morales será hoy será mañana hoy día hoy día a partir de las 12 del día la misa de cuerpo presente será a las 11 en punto de la mañana mientras que a las 10 se tiene previsto que puedan ingresar los familiares y amigos más cercanos íntimos a través de un listado que se ha formado se ha conformado por parte de la familia y que se lo ha dado y se lo ha dado a los guardias de seguridad del campo santo a fin de que no exista ningún conveniente y que no ingrese otra persona que no sea cercana también indicaron y eso hay que recalcar que no se permite el ingreso el acceso de algún representante o miembro de partido político hasta el sepelio y el velorio del prefecto Morales gracias por tu reporte más adelante volveremos a enlazarnos contigo si así la situación lo amerita Mayra y amables televidentes comprensible en todo caso nos sumamos al sentimiento de dolor de pesar de su familia y entendemos pues la privacidad que ellos están implementando tomando todas las medidas de seguridad a efectos de que este momento tan doloroso tan duro que deben enfrentar sea exclusivamente con sus más allegados con su familia con aquellos que han estado siempre más cerca de quien en vida fuera el prefecto del Guayas Carlos Luis Morales más adelante volveremos a enlazarnos contigo Carlos y es comprensible la decisión que han tomado los familiares está muy bien cada quien respeta y respetamos su decisión pero también no hay que pasar por alto que Carlos Julio fue uno de los ídolos de uno del equipo más grande que ha dado pues Guayaquil sobre todo la hinchada de Barcelona quería pues tener de hacerle una despedida como se le hace a los a las personas que se han merecido este este halago y esto obviamente sí así que la gente mucha estaba con la esperanza de que iban a abrir el estadio Barcelona para que le dé cabida a la gente porque querían pero por la emergencia sanitaria y la pandemia era imposible la gente a veces no entiende no comprende pero no si podemos estar guardando la distancia imposible imposible elevo mi respeto a los familiares de Carlos Julio a su señora madre Carlos Luis perdón de Carlos Luis a su señora madre comprendo su dolor y sé y comprendo lo que una madre puede estar sintiendo en este momento al ver pues y saber que su hijo su sustento decía ella se convirtió en eso están defendiendo ellos al ser humano al familiar no al político sino al hijo al hermano al padre y eso tiene otro tipo de consideración Carlos Julio nos veremos en otra oportunidad gracias por continuar informándonos perfecto bueno seguimos con más información Mayra bueno y con una visita casa por casa la dirección de salud municipal de Cantón Durán provincia del Guayas procedió a efectuar las pruebas rápidas de COVID-19 a varias familias que residen en el sector de Primavera 2 con estos resultados el COE cantonal analiza la posibilidad de pasar de semáforo amarillo a verde en los próximos días Carmen Alvarado tuvo 21 días con fiebre a causa del COVID-19 nos cuenta que con este virus tuvo miedo de morir tuve un mes y medio con esto que casi me muero aquí en mi casa de la buena me dio con 21 días de fiebre ella formó parte de los habitantes de la Primavera 2 del Cantón Eloy Alfaro Durán quienes se sometieron de forma gratuita a las pruebas rápidas del COVID-19 que efectuó la dirección de salud municipal del Cantón y el Ministerio de Salud Pública darle gracias a Dios porque no no he tenido COVID ni nada de ninguna enfermedad pasó muy un momento muy duro porque falleció mi padre el niño de la casa las brigadas recorrieron casa por casa por la densidad poblacional que hay vamos a quedarnos aquí dos días para realizar unas 1300 pruebas y tener un buen muestreo de esta ciudad que también hubo bastante infectados pues y también algunas personas fallecidas hasta el momento se han realizado 6500 pruebas que por ahora mantiene el Cantón en semáforo amarillo es que el COE será quien decida de acuerdo al índice de los casos existentes si hay la posibilidad de cambiar de semáforo en todo el Cantón Durán abarcando y llegando con unas 35.000 pruebas Dios mediante para ver si hay un cambio de semáforización de amarillo a verde o si nos mantenemos con amarillo prácticamente el virus ha comenzado a descender parece que las reglas las normas de bioseguridad de la población están siendo acatadas informó Carlos Julio Gurumendi casa en casa bueno pues se de la mañana con 56 minutos y es hora de despedir de despedir nuestro noticiero al despertar así que están invitados al nuevo noticiero de bueno la noticia primera emisión en segundo no cambies de canal ya volvemos